La bola para el flaco Fernández habilitado, el número 15, ahí va Fernández, el centro que rebota. Insiste otra vez el volante de Plaza Colonia atrás para Redín, está en el área, a ver qué hace. Desborda Redín, desborda Redín, va hasta el fondo, el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia cuando hay un cambio que sale bien, sale bien! Gol de Masia, pelota al fondo del arco del número 29, gana Plaza Colonia 2 a 1 frente al Montevideo Wanderers. Marce, cuando un cambio sale bien, sale bien. Y salió tan bien que fue la primera pelota que tocó, la de Masia. Yo creo que la tocó la mandaguarda, no la había tocado antes, desde que ingresó. Ahí va de vuelta la jugada donde participa Redín, que es de lo mejor de Plaza Colonia.